Acabemos ya Aún no Antes de eso Sabes que debo elevarle una oración a mi señor Estúpidos En verdad creen que me tienen atrapada Pues no es así De hecho los atrapados son ustedes Ahora que sé que son miembros de Katsuki No puedo dejarlos escapar Soy Yugito Ni Y soy de la aldea de la nube Y morirán Oye, cuidado No me hables con esos tonos Bueno, bueno, ya Yo lo decía Cuando me pongo muy loco Me surge una imperiosa necesidad De olvidar mis objetivos y aplastar todo a mi paso No me gusta sentir que estoy haciendo un trabajo Que requiere que rompa los mandamientos Tal vez no lo parezca Pero soy una persona muy devota ¡Debes estar bromeando! Creo que tu actitud dice que no Eres un idiota Ay, por favor, ¿es en serio? ¿Qué clase de Jinchuriki es este? ¡Vaya! Parece que le gustan las cosas calientes Es el espíritu del gato de dos colas Conocido como el espectro Bueno, en ese caso Creo que yo soy el ratón Dices esa vulgar oración cada vez No puedes omitirla Ya tenemos que irnos Todavía nos falta Por encontrar uno En la Tierra del Fuego Los ejercicios acabcen las luces Del 저� Testaco Gracias a todos Y le gustan las luces Pero falta que hunüs Estrela Continúa Hoy en el Flatjen Custom Jú weniger